Genia Velázquez demanda a preguntarle al Secretario de Jurismo, usted acaba de hablar de la importancia de este festival, yo quisiera preguntarle por qué le han quitado más del 50% de apoyo a mí, y son cifras que ustedes mismos han publicado que están por transparencia, que están en el presupuesto de esto. Oye, te cuento, nosotros con todo gusto Genia, estamos invirtiendo este año 10 millones de pesos, eso no es, es de hecho 30% más que el año pasado, entonces es interesante conocer tus cifras, después si quieres me las enseñes. Nosotros tenemos una aportación confirmada para el 2015 de 7 millones de pesos líquidos y 3 millones de pesos que son promoción, publicidad y aportaciones en especie de transportación y otro tipo de actividades. Entonces, pues sí es curioso que traiga esa información, pero creo que está equivocada. Entonces, seguimos teniendo la necesidad del apoyo y crecer como guanajuatenses para Guanajuato, para un proyecto que creo que sí se ha demostrado de estas veces el éxito, y sí solicitamos que reconsidera el apoyo. ¿De cuánto fue el recorte, nada más? No hay recorte, yo te lo voy a decir, 3 años seguidos en el gobierno del gobernador Márquez, 7 millones de pesos, no se ha diminuido un centavo desde que inició la administración, no te puedo hablar de administraciones anteriores, pero en el gobierno de Miguel Márquez, 3 años consecutivos, se han otorgado 7 millones de pesos en recurso líquido por año. ¿El recorte entonces en qué se fue? No, es que no hay recorte. En el gobierno de Oliva, recibimos, llegamos a recibir hace 13 millones de pesos, y ya con el 600 y más hubo un esfuerzo por parte de los diputados para recuperar algo de recurso a nivel federal, sin embargo, el compromiso de campaña y de prácticas fue de aumentar este recurso y nosotros por nuestro parte también toca la puerta federal para crear el recurso, eso sí se hizo, el recurso federal sí aumentó y en el estado seguimos trabajando en ello. Recibimos 7 millones de parte del estado, 10 millones de parte de la federación, diversos apoyos por parte de los municipios que todavía no tenemos confirmados. Entonces, nuestro presupuesto líquido con las marcas llega a ser cerca de 20 millones de pesos, en especie juntamos otros 8 millones de pesos, sin embargo, los festivales como Guadalajara y como Morena trabajan con un presupuesto líquido de 42 millones de pesos. Y pues, este año entramos al festival con una deuda de un millón y medio de pesos, gracias a los prestadores y conciertos, pudimos liquidar con los primeros libros. Entro a este año, sí es complicado, trabajamos sobre un presupuesto del dinero que tenemos y lo que le apostamos y estamos confiados que se lo vamos a hacer. ¡Gracias!